Y el senador republicano Marco Rubio le pidió al Departamento del Tesoro congelar las cuentas del Estado venezolano. Aseguró que Nicolás Maduro está desesperado por hablar con Donald Trump. La presión de Estados Unidos contra Nicolás Maduro continúa. El diario El Nuevo Herald publicó que el senador republicano Marco Rubio le pidió al secretario del Tesoro de Estados Unidos que atienda la solicitud de la Asamblea Nacional de bloquear las cuentas del Estado venezolano en el exterior por la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Pero este no ha sido el único pronunciamiento del legislador estadounidense contra Venezuela ya que Rubio también se refirió a lo dicho por Nicolás Maduro en una entrevista a la cadena Univision en la que invitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump a dialogar. Arroba Nicolás Maduro está desesperado por conversar debido al creciente descontento de los miembros del régimen. Él ha usado repetidamente las conversaciones para ganar tiempo. Lo único que hay que discutir es su salida inmediata para que el gobierno legítimo de Venezuela pueda comenzar a reconstruir el país. Un pronunciamiento similar hizo el representante republicano del Congreso de Florida, Mario Díaz-Balart. Como dijimos en esta reunión, la única negociación con el señor Maduro y sus verdugos es qué buque, qué avión, qué automóvil y en qué momento se les puede poner para que se vayan de Venezuela. La dictadura de Maduro ha señalado en varias ocasiones a Estados Unidos de planear un golpe de Estado en su contra con la colaboración de Colombia.